La provincia Granma destaca por sus resultados en la medicina natural y tradicional, un programa que ha venido a ser pie de apoyo ante la falta de varios fármacos en el cuadro básico de salud cubano, que se ha visto agravado también en momentos de pandemia. Se ha continuado el trabajo de la producción de medicamentos naturales, específicamente de jarabes y melitos, tan importantes para combatir cualquier infección respiratoria. Los volúmenes de producción sobrepasan los 170.000 frascos en todos los meses. El encadenamiento productivo que tenemos con Medili ha facilitado que nosotros le lleguemos al 100% de las farmacias con hipoclorito de sodio y al 100% de las bodegas en todos los lugares de la provincia con hipoclorito de sodio en sus tres presentaciones. Estas producciones, hoy con estabilidad en la red de farmacias de Granma, llegan a la población más vulnerable ante la pandemia gracias a la gestión conjunta de los farmacéuticos y los trabajadores de otros sectores como el INDER. El servicio a domicilio ha sido una práctica sistemática en toda la geografía granmense, incluyendo zonas apartadas del plan turquino. También sistemático ha sido el plan de inversiones para garantizar mejores condiciones en las unidades. Varias farmacias del territorio lucen como esta, enclavada en el reparto Siboney de Bayamo. Aquí se amplió el mostrador y se diseñó un local de espera que permite mayor distanciamiento de las personas que acceden al lugar. Una necesaria medida ante la situación epidemiológica actual. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.